hola bienvenidos otra vez a la imagen y sueña yo soy pati y otra vez estamos en un vídeo especial de book campers ahora con el reto número 3 ya saben que el book campers es un book camp que están organizando raiza y clau para poder fomentar más la lectura yo no soy uno de los 10 tributos pero estoy participando porque creo que es necesario que fomentemos el amor a la lectura bueno el día de hoy el reto se trata de crear nuestro propio book tag y yo les propongo el book tab del arrepentimiento porque del arrepentimiento a poco no te arrepientes de que por ahí debes de tener un libro que pues no lo trataste con tanto cariño como a los otros y está un poquito maltratado bueno como parte de este book tag del arrepentimiento de los libros maltratados por lo primero que tengo que hacer es confesar mis pecados todos tenemos libros maltratados si no nos gusta decirlo pero bueno esa es una realidad el primer libro que les voy a presentar capitán de 15 años de julio verne un libro que yo leí cuando tendría 8 10 años y como pueden ver está bastante a pesar de ser pasta dura está bastante maltratado de aquí del lomo si no no lo cuide como debería digo tengo la disculpa que estaba muy chiquito ya no sabía cuidar libros pero después tenemos este otro que este ya lo leí yo creo que cuando tenía como 14 años los piplas son navegan si también es un libro de pasta dura pero este pobrecito vean ya no tiene nada del lomo si de hecho ya está todo flojo si es un libro que se maltrató porque yo tenía una amiga mariana y me gustaba mucho ir a leer a su casa y entonces lo echaba en me iba a dormir a su casa lo echaba en mi maleta con todas las cosas y nunca me preocupé por lo llevarlo aparte y porque no se maltratara y miren que me gusta mucho por eso todavía lo guardo mi tercer pecado es un libro que espero que haya leído mi lucha de hitler lo leí para hacer un trabajo en la preparatoria y vean cómo quedó el pobre separado lo tengo que arreglar todo el lomo así gracias a dios las hojas no se han separado pero si la verdad es que pobrecito da dolor que esté en esta situación otro libro que tengo y que también me gusta mucho es el conde de monte cristo es de editorial sepan cuantos si es una editorial muy económica pero eso no disculpa que vean aquí está doblado aquí está doblado aquí atrás también está doblado si vean las hojas están también como que se mojaron si este libro lo que pasa es que tarde mucho en leerlo lo leí cuando estaba el universidad y lo llevaba a la universidad y regresaba con todas mis cosas y así acabó bueno y mi último pecado es híjole este sí como me duele mi colección de libros de agatha christie es una colección que como pueden ver es viejísima estos libros los compraba mi papá los venían en sandbox si tengo bastantes tengo como 20 de esta edición de agatha christie estos libros pasaron por las manos de mi papá de mi mamá de dos de mis hermanos por las mías y algunos hasta por los de mi hija así pero desgraciadamente no los cuidamos ver están todos maltratados y y me duele porque pues es una colección que como les digo además de que me fascina la autora tiene valor sentimental pero bueno ya confesé mis pecados estoy arrepentida de ellos sí y les puedo jurar que ahora cuido los libros quien me ha enseñado a cuidar mucho los libros es mi hija yo creía que era una exagerada me decía no les dobles las hojas no les ha pero el día de hoy ya aprendí ya mis mis libros están bien cuidados y les juro que jamás voy a volver a hacer esto con un pobre libro si me arrepiento de mis pecados y yo les pregunto y ustedes se arrepienten de haber tratado mal algún libro bueno si te gustó este booktack y este vídeo te invito a que te suscribas al canal que lo compartas con todas las personas que conoces le des a la campanita para que te enteres cuando suba nuevos vídeos normalmente subo los miércoles reseñas y nos vemos en el vídeo del próximo miércoles bye y